Antes de comenzar con el vídeo, te agradecería por favor que al suscribirte, actives la campanita, para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el vídeo. Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo vídeo, esta vez venimos con un tipo top, de lugares que tal vez no conocías del GTA San Andreas, este vídeo constará de dos partes, 50-50, y también cabe decir que tal vez tu ya conozcas la mayoría de lugares, o tal vez no, pero, siempre hay gente nueva que apenas comienza a jugar el GTA San Andreas, eso no es una novedad, y este vídeo también estará enfocado para esas personas, y si ya te conoces todo el mapa del juego, deja tu like, tratemos de llegar a los 1500 likes para una segunda parte, y también, suscríbete y activa la campanita, porque ahora si, empezamos. Suscríbete. Comenzamos con este campo de golf, que en lo personal yo nunca he venido hasta ahora, y el cual está muy bien diseñado, claro que le faltan algunas cosas, pero igual, está muy bueno el sitio, y aquí podemos ver a este auto, el cual está más solo que yo, pucha que sad xd. Después de mostrarles el lugar les mostraré su ubicación en el mapa, pasamos rápidamente al otro lugar, y estas son unas montañas ubicadas en la parte superior izquierda del mapa, la verdad que tiene partes espectaculares, donde puedes observar aquel pueblo, y un dato curioso, es que tiene este clima dorado, que muestra como si el pueblo estuviera hecho de oro, un clima muy bonito, tengo suerte de que apareciera, además tiene un mini bosque, que también se ve bien, deberían pasarse alguna vez, y si nos vamos a visitar el pueblo, también está bueno, aquí es el lugar de la mítica iglesia endemoniada, un lugar turístico, en mi caso, casi nunca vengo acá, más porque no me da la gana y no lo veo necesario, pero si está muy bueno, este lugar es el sitio del vortex fantasma, uy pero que miedo xd, te recomendaría que visites estos lugares, están buenos, aquí su ubicación en el mapa, nos vamos a los santos para ir al parque que está enfrente de la estación de policía, si bien muchas veces hemos pasado por aquí en algunas misiones, tal vez alguno de ustedes no se haya detenido a ver lo que contiene este lugar, no es mucha novedad, pero aquí se los muestro, es como que estoy promocionando lugares jajajaja, tranquilos que no me pagaron xd, después nos vamos a este sitio, una casa que está un poco escondida, conectada al mar de los santos, que está muy bonita, y está rodeada de algunos departamentos, yo quisiera hacerme una casa así, no cuesta soñar jejejeje, me paso rápido por los lugares para tratar de no hacer el video tan largo, como mi net xd, después vamos a un tipo a estudio de grabación de la televisión, es un espacio pequeño, que tiene unas escaleras que nos llevará al techo del lugar, les digo de una vez que algunos lugares tienen ítems, tipo armas o artilugios, está pequeño el lugar, pero creo que eso se debe a este estudio de grabación que vemos aquí, que pienso tal vez estén separados ya que este produce películas y eso, y el otro noticias y bla bla bla, pero en realidad es que no sé, y ni se para que hable entonces xdd, aquí hay casitas, y unos almacenes de sed de grabación, lástima que no podremos entrar a ver lo que hay adentro como en el Vice City, después venimos a este edificio, que te preguntarás, que tiene de novedoso, pues bueno, comenzamos primero con que tiene el letrero al revés, que traduciendo lo que dice significa, el estándar del pantano, no sé que tenga que ver, otra cosa es que en las ventanas de la entrada, está una imagen desfigurada, se ve que es una de la vida real, y por último atrás, vemos una disque piscina, digo disque porque no tiene agua juas 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 xd, y si nos vamos enfrente a este lugar, veremos un 24-7, que no aparece en el radar del juego, es un espacio amplio para una tienda, que también tiene un lavado de coches, es que esto ya es otro nivel xd, y si entramos, podremos ver un interior diferente al de las otras tiendas, yo no lo sabía, pero está bacano, y si nos movemos más al lado de la tienda, podemos ver un hotel bonito, que se ve girante, y serio les digo que no he visitado la mayoría de estos lugares, pero desaburro visitándolos jajajaja, vamos a ver una casa que a mi se me asemeja a esas casas de los vikingos, no sé por qué, y para matar 4 pájaros de un tiro, les mostraré esta calle que tiene unas casas locas, que están buenas y que casi nunca he visto, para no hacer aburrido el vídeo, dejaré unas encuestas, para que las respondan, véanlas una por una, y escojan sus opciones correctamente, no sé que haya puesto pero me imagino que cosas sanas, porque este es un canal cristiano joder, y bien, todas estas casas están en una sola calle, a este parque yo no le he prestado atención, solo he pasado mientras hacia las misiones, que no me di cuenta que este lugar, tiene una estatua de una persona, que en realidad no sé quién sea, pero podría tratar de investigar, y eso lo veremos en un próximo vídeo en el futuro, tengo tantas ideas y pocas gamas xd, nos venimos a san fierro a ver esta calle, que en el mapa aparecen como líneas, pero esas líneas son casas, que, bueno, se repiten y se repiten, no es mucho, pero si nos vamos a sus costas, podremos ver un amplio lugar solitario, donde está todo verde, tapado por una montaña, y en esta misma zona, estaré este parque que está muy bonito, creo que uno de los mejores parques que tiene el juego, pero quien sabe, veamos que hay más adelante, tal vez nos sorprenda, y hayan más lugares aún más bonitos, esto describir cansa pero ya estamos en el otro lugar, que es un pueblo apartado, y que es pequeño, es de una cuadra de casas, es un lugar sumamente que pequeño, que tiene una colina, donde estará una parte de un pueblo destruido, o que se yo, que nunca me había fijado, y más abajo un pueblo chiquito conectado al otro que tiene un banco, también tienen un restaurante, con la atracción de una vaca loca, y un lugar de casas indias, que supongo que es un hospedaje, las encuestas locas aparecen y aparecen, y nos acercamos a un barco que está apartado de la civilización, tal vez no lo quieren jejejeje, pero este barco fue utilizado para hacer una misión de woozy, para salvar a sus amigos de ojos cerrados, que la verdad si pudiera haber decidido, esos manes me hubieran sudado la pija y los hubiera dejado abandonados xd, venimos a un lugar de hospedaje nuevamente, el cual, cuenta con una piscina, pero en el radar no aparece, y no hay una explicación lógica para esto xd, tal vez en la versión final del juego esta piscina no debía existir, pero ya que, este lugar también es uno de esos lugares que están en las esquinas del mapa, donde la gente no suele pasar, pero aquí podrán observarlos, contiene casas, departamentos, y una piscina, nos trasladamos a esta base, creo que es militar, donde teníamos que hacer una misión, donde debíamos robar un helicóptero, y matar a otros con la mini boom, este lugar era muy difícil de ingresar, yo no podía entrar sin trucos, ya que tenía que sacar el jetpack para ingresar, porque no sabía de que otra forma hacerlo, la xd también lo hacías, y la xd si orinas, y la xd por los que no tenemos novia, creo que me daré auto la xd, creo que mejor me mato a la gaverba, ay me mori, uy papito, aquí veremos máquinas que se mueven solas, creo que para sacar petróleo, o no se, y al lado también habrá una fábrica, que digo que están conectadas, o sea, estos dos lugares están conectados, y lo raro de estos lugares, son que no aparecen muy bien en el mapa, se considerarían como lugares ocultos, pues no lo se, después tenemos aquí a estas antenas parabólicas, na mentira no se como decirles, pero ya ustedes me entiendes guapos, ahora que me pongo a detallar bien, esta si que es una pedazo de antena, lámpara, nunca la había visto tan de cerca, y por los altibajos, podremos ver una casa con un puesto de hot dog, come cj, come, quiero que engordes para tenerte para mi solito jijijiji, te digo, esta casa está conectada a un camino, el cual nos nos llevará a la fuente esta que no se como se llama, me suda la oreja, pero, es una buena atracción, y que casi no he venido a visitar, en este lugar habrá una casa, que tiene una rampa, para que el tío gilipollas haga sus trucos extremos, los antiguos del canal entenderán xd, tiene un puente el cual nos llevará una avioneta, no se olviden de votar en las notas que aparecen arriba, gracias, muy cerca de aquí podremos ver un motel, donde aún no entiendo a que se va a un motel, a dormir, o hacer el canchís canchís, esa pregunta no me deja dormir por las noches xd, y junto a este motelazo, tenemos una estación de gas, que no sirve para nada, pero no importa, tiene un letrero que dice gas y eso es lo que importa xd, y al lado habrá un motel para indios, uno para personas de inteligencia elevada, y otro para personas ordinarias, nos ponemos cada vez más picantes, porque venimos a un lugar que ya verán de que se trata, y el cual no mostraré mucho, ya que a papi yutu no le gusta, este lugar es bien pequeño, y si quieren pasarse por aquí, ya saben por donde venir, en los santos hay una construcción que nunca se terminó, y la cual nunca se terminara xd, pero este sitio es muy interesante, no se sabe el motivo por lo cual se dejó a medias, pero la verdad es, que a nadie le importa jajajaja o tal vez si, no lo se, responde aquí arriba, y al lado, habrá un edificio, que de interesante lo único que tiene es su interior, una vez lo use para grabar un video de mods, que recuerdos xd, pero bueno, no se porque no lo hicieron sólido, y solo se puede entrar utilizando el menú de trampas, este lugar no sabía si ponerlo o no, pero trata de un simple lugar de no se que, yo pensaba que era simple también, pero lo curioso no es lo de abajo, sino lo que hay en la parte de arriba, que si vamos por este sitio, podremos ver como el cj se desaparece, eso si es magia negra xd, un lugar que sirve para esconderse de la policía tal vez, o no se que uso le den, nos daremos cuenta de la existencia de un pueblo que nunca he tocado, pero ya lo ven, tengo que explorar más este juego, hay lugares en los que he encontrado cosas muy misteriosas, pero no los he puesto para ponerlos en mi próximo top de misterios, activen esa campanita para que no se lo pierdan, la mítica iglesia de san fierro, no me he detenido a observarla, ya que me da pereza, ahora lo hago porque estoy grabando, pero si no lo hiciera, pues no estuviera aquí xd, este campo de béisbol existe también en san fierro, pero este es más grande, como mi ustedes ya saben xd, pero este está ubicado en las venturas, amplio sitio, que tiene graderíos llenos de gente los sábados, con colores tricolor como el de mi país ecuador, y podemos entrar a un pasillo extenso para movilizarnos por dentro de las gradas, está muy bueno, en este bosque, o casi bosque, podremos ver un camino, pero no solo eso, sino que veremos una choza que no aparece en el radar del juego, parecida a las de de parapticón, y no solo eso, sino que también en unas lomas, podremos tener la vista de dos lugares, una loma muestra un pueblo del campo que no se cono se llama la verdad, y si nos vamos al otro lado, podremos tener la vista, de casi todos los santos, me recuerda a un lugar de la vida real de mi ciudad, donde puedes subir a ver la ciudad, le llaman bombolí, y si les gustó el anterior camino, pues aquí también está otro, que se da una vuelta por un piso franco, que no es muy largo el camino tampoco, y termina trayéndote al pueblo del cual hablamos anteriormente, no te olvides de responder las encuestas, este vídeo viene con juego incluido xd, subiremos por estos ascensores, aunque no sirven, y toca subir manualmente, pero bueno, en este lugar si entramos, encontramos un tipo museo, donde hacemos aquí una misión con el gordinflon de smoke, ya deben de recordar cual, podemos ver este edificio de cristal, que siempre me llamo la atención, y a cuantos no, y por debajo habrá un estacionamiento, y si nos vamos por una parte, encontramos unas escaleras que nos lleva a un patio donde la gente camina con los pies, ni modo que con las manos, grandísimo hijo de p***, este lugar no le he prestado atención, pero si lo he visto, no sé que es en realidad, tal vez son oficinas de una empresa, pero este lugar me recuerda más al misterixmo, donde veníamos a matar a un lagarto, buenos tiempos. No podía faltar el castillo del diablo, o las brujas, este lugar que es muy curioso, y oculta grandes misterios, que deberían ser estudiados a fondo, que paja estudiar xddd, y si subimos el caminito que este tiene, te lleva a un lugar donde hay un camino estrecho, que tiene una rampa para que saltemos, yo antes venía mucho acá con diferentes vehículos, a ver con cual llegaba al final y con cual no, en este rancho realizaremos una misión, donde correremos contra Woozi, y donde conoceríamos a este, un lugar desolado, que ni los fantasmas quisieran estar aquí xdd, también en este juego tendremos un tipo palacio gigante, donde enfrente tiene un campo de tenis, uno pequeño, y si nos vamos por este camino, podremos ver que hay un sitio que también es de golf, yo no sabía que habían más de estos sitios, pero es un lugar amplio, muy grande, y creo que aquí es donde conocemos a una de las novias de CJ. Y hablando de tenis, en los santos también hay uno de esos, y podremos ver que hay algunas canchas, y que también hay una casa que lo acompaña, para entrar a este lugar, debemos venir por este camino, el cual, si seguimos, podremos llegar a este lago, donde es uno de los que más historias contuvo en su tiempo, fue prestado para bastantes historias, y eso por su silla de ruedas que podremos ver al final de este puente, y por los residuos radioactivos que están en sus orillas. La cueva que podremos ver a continuación, es una de las que más me llamó la atención, y la cual le veo futuro para una creepinete, un lugar que si está muy escondido, y que no se puede observar a simple vista como lo ven aquí. En esta iglesia, que está ubicada en las venturas, podremos encontrar vehículos de funeraria, el cual sería el romero, y su diseño es muy peculiar, sus texturas y diseños también, y sus pisos de por afuera también están lámpara, y por último, este callejón que se encuentra en los santos, el cual por la noche, da un ambiente tétrico, delicioso para unas creepipollas, da miedo dijo el sala de xd, de día no es tan novedoso, pero por la noche, si queda un cambio brutal, y con esto, terminamos con los lugares. Y así acabamos con el vídeo de hoy, espero les haya gustado y que se hayan entretenido mucho, ya saben que para hacer la segunda parte, debemos llegar a esos 1500 likes, tal vez suene una locura, pero intentémoslo, si en el anterior vídeo lo logramos, porque en este no, y también pueden comentarme más lugares del juego para ponerlos en la continuación, y no se olviden de seguirme en instagram, ya que estaré saludando a la gente que me sigue por ahí, no te demoras en darle al botón seguir xdd, y como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el vídeo con sus rusos favoritos, y nos topamos nuevamente en unos días con otro nuevo vídeo, activen la campanita para que no se lo pierdan, se me cuida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!